Algo que seguramente está preguntando ahorita la gente que nos lo hemos preguntado mucho ¿Ustedes como patronato reciben alguna percepción, sueldo, dieta, estímulo económico por estar al frente del patronato? No, ninguno, todos son puestos honoríficos y que requieren un gran compromiso de todos nosotros No dudo de la honorabilidad de nadie de los que estamos integrando este patronato Al contrario, hemos y han actuado con una gran responsabilidad y compromiso Con mucho esfuerzo dejando sus tareas habituales o descuidando sus tareas habituales Que son las que nos dan de comer precisamente para compartir este propósito Y algo que nos queda muy claro que es hacer algo en beneficio de la población y de nuestro Celaya Si el patronato como tal, como órgano, no tiene un costo para lo que se conoce, el recinto ferial O para la feria, como lo decimos popularmente ¿Cuáles son los principales gastos que se originan a partir de este recinto ferial? Básicamente es la estructura operativa que se encarga de realizar todas las actividades de los eventos que se tienen Este año no tengo con toda precisión las actividades que se realizaron Pero en 2013 se realizaron 65 actividades a lo largo del año Muchas de ellas estaban enfocadas a las ecovisitas Es decir, la participación de las escuelas y los niños en estos recorridos En los que se daban algunos elementos de contenido, de información acerca de temas de ahorro de energía De un uso más eficiente de los recursos, de la preservación, etc. El mantenimiento del aviario Ahí las instalaciones, pues desafortunadamente tuvimos que no generar tanto gasto en su mantenimiento La organización de la feria, nosotros hemos tenido escasas 10 semanas desde que entramos Pero el trabajo viene todo el año La venta de la feria de cada año se hace desde que termina, desde que está la feria anterior Y esa es una labor que hay que hacer todo el año La promoción, la venta, la búsqueda de los expositores Es básicamente a donde se ha enfocado el presupuesto ¿Cuánta gente depende de lo que es la feria, el recinto ferial o lo que tiene el patronato bajo sus responsabilidades? Mira, la plantilla operativa de la feria son 16 personas y 7 personas Entonces estamos al lado, la plantilla es parte del gasto Del costo 27 hectáreas 27 hectáreas que debe tener un costo alto para su mantenimiento Y alto para su mantenimiento y vigilancia También el tema de seguridad es importante ¿Algún día podríamos aspirar a que el patronato ya no tenga que recibir apoyos económicos de parte de la administración municipal? Mira, no es algo que yo planteara como una prioridad Porque a mi modo de ver y de este patronato es un tema de corresponsabilidad El nuevo reglamento del patronato establece y le da, materializa esta corresponsabilidad Es una responsabilidad del gobierno municipal, por supuesto Pero también se establece un patronato para mejorar y para buscar muchas otras alternativas Muchas ferias exitosas en el país, de las grandes y pequeñas Todas reciben recursos públicos ¿Por qué? Pues porque es una responsabilidad pública Si pudiéramos llamarlo de otro modo es un bien público El entretenimiento y la cultura Por lo tanto requiere una responsabilidad y una corresponsabilidad Del propio gobierno municipal, estatal y en ocasiones hasta federal O sea, no es una empresa No es una empresa definitivamente No puede medirse por la rentabilidad financiera Ni por los números Se mide por otros, por varios factores Ya lo dije claramente Tenemos que tener en claro Que es por la perspectiva de rentabilidad de inversión social Y por la perspectiva financiera Van los dos temas de la mano No podemos plantear que sea un tema estrictamente de negocios o de empresa No, no es ese lo que hace una feria exitosa Lo que hace una feria exitosa y un ecofórum O un recinto de estas características Es el que derrama en la inversión social que se hace Y en el impacto que se tiene en el desarrollo económico O sea, son los dos aspectos ¿Qué mensaje le darías a la gente que te está viendo ahorita a probar y saber? Yo creo que confíen en que se está haciendo todos los esfuerzos Por tener una buena feria Los invitaríamos a participar Va a haber espectáculos para toda la familia Para todas las edades Hay nuevos contenidos muy interesantes Hay nuevas atracciones Y finalmente creo yo que es una opción de entretenimiento formidable En toda la región Que nos gustaría que estuvieran con nosotros Apoyando también este esfuerzo No es solo una oferta de un servicio La feria hay que hacerla todos y es de todos Por lo tanto hay que disfrutarla todos Y participar todos en ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!